Música Hola a los vecinos de Maipú, las armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú, informa TV 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El día jueves 5 de noviembre, desde las 18 horas, se llevó a cabo la cuarta entrega de decretos y toma de posesión de terrenos pertenecientes al Banco de Tierras. Vamos al informe. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, contento de poder seguir entregando los lotes, que ya lo revinimos haciendo en base a lo que la provincia nos va entregando las divisiones. Y bueno, comentarles también que más allá de las cuestiones que ya pasó, en el sentido de que ya pasó, las cuestiones políticas, por lo menos municipales, nosotros decir que esto se pudo lograr porque el Consejo Liberante votó positivo y la oposición votó negativo. Teníamos la mayoría y nos permitió que lleguéramos adelante. Agradecer tanto al gabinete como al equipo municipal que hizo posible esto, tanto de la parte, todo esto de gestión, porque nosotros en su momento se compraron los terrenos y todo el trabajo que tuvo que hacerse para el loteo y todo el tramiterío, nosotros que hay que hacer en la provincia, que la provincia está haciendo todo este trabajo de loteo, que nos hubiese salido, bueno, nos hubiese salido, se imaginan, 300 lotes, hoy va a ser un loteo que sale mucha plata. Entonces nosotros lo hicimos a través de la provincia. Agradecerle al gabinete que hizo todas las gestiones y a los empleados que realmente, tanto la preparación del alisteo, del mejoramiento del suelo y bueno, también toda la fijación. Tanto estuvo Miguel Carvati como Butinache y estuvo en todo su equipo. La parte de gestión también Gustavo Torres y Max Ibegio. Y después seguramente que han estado a algún empleado municipal en alguna labor. Y esto es lo importante, que trabajamos para todos. No hay miramientos de política, sino de que son todos ciudadanos de Maipú y en las armas y no nos estamos fijando en el color político que tienen. Que esto es algo que como intendente me enorgullece que tengamos lo que decimos, lo hacemos y lo llevamos adelante. En estos, nosotros nos hubiese gustado entregar los 320 terrenos hace un mes atrás, dos meses, pero bueno, la provincia se va deteniendo y bueno, nos va entregando en estos tiempos y vamos a entregar hoy, ¿cuánto entregamos hoy? 50. Y sí, hay algunos sueltos que quedaron de las otras entregas. El plan Procrear, bueno, los terrenos están habilitados para el plan Procrear, que esto sabemos que la oposición estaba diciendo que los terrenos no estaban aptos para esto. nosotros hicimos todas las gestiones para que los terrenos, una vez que, bueno, ya con el papel que tienen, ya pueden estar pidiendo la solicitud de los préstamos. Bueno, decirles que gracias por confiar, por esperar, porque la verdad que cuando este año nosotros ya entregamos al loteo, hicimos el sorteo, después me encontré con mucha gente que dice, yo no me noté porque pensé que era mentira, pensé que la política que hacen todo, que prometen a darle la campaña y después llega la hora y era toda mentira. Y muchos jóvenes me dijeron eso. Dije, bueno, no te sien de vuelta, le digo, porque seguramente el próximo intendente va a seguir haciendo esto porque creemos, tanto yo como Matías, o la gestión, que es la forma de darle y buscar la igualdad de los ciudadanos que hasta el día de hoy no han llegado a tener terreno por las diferentes dificultades y creemos que es la forma de buscar la igualdad, que bueno, esperemos si la provincia y la nación se pueda conseguir un plan de vivienda porque ya el suelo ya va a estar. Pero bueno, es seguir pensando, soñando y pensando que la Argentina... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Después de los trabajos y a la conclusión que se llegó con la Secretaría de Salud, los técnicos y los médicos de Maipú, y bueno, por indicación de la gente del Ministerio de Infectología, se ha comenzado a vacunar a la población después de haber detectado el motivo por el cual había niños enfermos, se comienza con la vacunación. Las personas que se vacunan son los niños de 6 meses a 2 años. 2 años es, 2 años, 11 meses y 29 días, porque hasta el día antes de los 3 años se vacuna, porque ahí hay una confusión siempre. Se vacunan las embarazadas, las puérperas, o sea que las puérperas serían, antes de que el bebé tenga 6 meses, se vacuna la puérpera si es que no está vacunada. Y si ha sido vacunada cuando salió de alta del hospital, se espera hasta que el bebé tenga 6 meses y se vacuna el bebé. De los 6 meses en adelante. Los mayores de 65 años tienen obligación de vacunarse sí o sí, mayores de 65 años, y los que tienen factores de riesgo, que serían los diabéticos, problemas cardiológicos, los que están trasplantados, esos son que tienen indicación sí o sí de vacunarse. Después, el que quiera acercarse y vacunarse, hay vacunas disponibles para poder hacerlo. En realidad tendría que vacunarse toda la población, pero nosotros estamos dando los que sí tienen obligación de vacunarse, que son las medidas que ha dado el Ministerio de Vacunación. Así que el que quiera acercarse, vamos a estar en el tráiler, ya comenzamos a vacunar ahora, vamos a estar hasta las 19 horas, así que el que se quiera acercar al tráiler, que venga y se vacune. Los niños tienen que venir con libreta sanitaria para poder ver si han sido vacunados con la misma cepa 2015 de este año. O sea que tienen que traer libreta sanitaria, sí o sí los niños, para ver a quién vacunamos. Los que están vacunados no deben vacunarse. De mayores de 65 tienen obligación, va a haber muchos que están vacunados y muchos que no, porque ha venido mucha gente mayor de 65 y que no se ha vacunado. Que hagan hincapié, bueno, los medios, ustedes, que sí o sí los que tienen factores de riesgo, que vengan, que son los cardiológicos, obesos, asmáticos, trasplantados. Bueno, la gente ya sabe porque es la misma gente que concurre a los centros de atención primaria y bueno, están informados. Y ante la duda, si están vacunados o no, que vengan, que hay una administrativa que está con las normas de vacunación y una trabajadora social que va a haber ahora a la tarde y las dudas que tengan, vengan y pregunten. No solamente a vacunarse, sino si tienen dudas, que vengan y se va a consultar y se le va a consultar a los pediatras y a la Secretaría de Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Aníbal ha hecho muchas cosas, yo estoy muy agradecida con él y que cumplamos nuestro sueño Muchas gracias a ustedes, felicidades Salvar la vida de otra persona Siempre nosotros decimos, nosotros no curamos a la persona Que transfundimos, pero somos el paliativo necesario y fundamental para que la vida de esa persona continúe Y pueda luchar contra una enfermedad, contra un tratamiento que esté haciendo Nosotros somos quienes ayudamos, es decir, nosotros a través de la donación de sangre Puede en una cirugía salir todo muy bien, todo perfecto Pero si la persona necesita ser transfundida y no se tiene la sangre que necesita Todo lo bueno que hizo el médico, el cirujano, los enfermeros, los ayudantes, no alcanza Esto es único, no se compra, no se fabrica, es único Dependemos de la buena voluntad de alguien que esté dispuesto a dar Por eso digo que esto hay que formarlo, hay que formar conciencia en la población Y creo que la mejor manera y donde se forma es allí, en los chicos Antes de que lleguen a la edad de donar Aparte siempre decimos, los chicos son una herramienta, por decirlo de una manera importantísima Porque son muy transmisores y muy comunicadores en su casa y con sus pares Es decir, ellos transmiten y ellos hacen propia cuando uno les explica de la necesidad Y de que no se consigue en ningún lado Realmente se hacen eco y captan la importancia que esto tiene Y son los mejores transmisores en el boca a boca Con la casa, con los amigos, con la familia Así que es un trabajo largo, pero es un trabajo creo que a la larga se cosecha Bueno, la gente puede concurrir al servicio de hemoterapia del hospital Acá donde estamos, siempre va a estar Mirta o yo Que somos las dos técnicas que hacemos extracciones de sangre Y los horarios son de lunes a sábado a la mañana Desde las 7 de la mañana hasta las 11 Y de miércoles a viernes a la tarde Desde las 14 hasta las 19 también se puede concurrir Siempre es importante que la persona tenga presente Que puede ingerir algo antes de donar sangre No necesariamente tiene que venir en ayunas o sin haber tomado nada Se puede tomar mate, café, té, con azúcar inclusive Es decir, todo alimento que no te contenga grasa Se puede ingerir antes de dar sangre Frutas, jugos de frutas, gelatinas Y en esta época que estamos entrando, que viene el calor Siempre todo eso, ingerir algo Ayuda a que la persona mantenga su tensión arterial estable Que su presión no se baje Y esté en mejores condiciones para donar Obviamente no tienen que estar tomando medicamentos Ni en tratamientos prolongados Ni cursar ningún tipo de infección Ya sea dentaria o cualquier O anginas o cualquier otro tipo de enfermedad que tengan Ni diabéticos Ni quien toma medicación para el colesterol La tiroides Son todas que también eso disminuye la población que puede donar La persona no tiene que tomar medicamentos Tiene que sentirse sana Sentirse bien Para poder venir a dar sangre Otra cosa que nos suelen preguntar son los tatuajes Los tatuajes no es que lo inhiben de por vida de dar sangre Simplemente esperamos un tiempo Después que se realiza el tatuaje, un año Pasó el año, puede la persona dar sangre Son más o menos las preguntas que siempre nos hacen Y que siempre hoy me preguntaban a la mañana También en un programa radial de pastor Y surgió la inquietud Yo digo, siempre al donante se lo cuida como oro Lo decimos nosotros, porque es nuestra materia prima en realidad El donante, sin donantes no hacemos nada en hemoterapia Ni acá, ni nada, nada, nada Todo en hemoterapia nace y surge a partir de la donación de sangre Por lo tanto, los cuidados que tenemos con el donante son extremos Nunca vamos a hacer una extracción si la persona no cumple con todos los requisitos que debe cumplir Con toda la encuesta que se le hace Y que todo sea favorable para cuidar a esa persona Pero también cuidamos el otro extremo de la donación La otra punta de esta cadena Que es el quien recibe el receptor de sangre También se cuida Nosotros queremos que la sangre que llegue a las personas Sea de la mejor calidad posible Porque no queremos sumar un problema a la persona que va a recibir Simplemente es ayudar Entonces la sangre tiene que ser de calidad Se cuida el donante y se cuida el receptor Se sumamente cuida porque de ellos, del donante Depende todo Depende que el receptor reciba Que se puedan hacer distintas medicaciones Que se realizan a través también de la extracción de sangre Y con la sangre de los donantes Así que distintos preparados que no se hacen acá Nosotros los recibimos desde Mar del Plata Y desde Córdoba Que es donde está la planta de hemos derivados Y allí se realizan distintos preparados Como alguna mamá negativa va a reconocer el famoso parto gamma Que es la vacuna que se da a las mamás negativas Las inmunoglobulinas Las albúminas El factor 8 para los hemofílicos Todo, pero todo surge a partir de las donaciones de sangre Así que en su día Mi más grande y fuerte abrazo Y reconocimiento Porque los donantes La verdad que dan vida Dan vida a otras personas Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados Las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 Gracias.